Hola que tal amigas bienvenidos a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta para ella yo utilicé hilo eulali y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar la puntilla uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así hacemos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto así en las esquinas hacemos cuatro cadenas llevo 2 3 y 4 4 cadenas y unimos con medio punto así en toda la parte recta vamos a hacer tres cadenas unidas con medio punto a la tela tres cadenas y medio punto tres cadenas y medio punto así tenemos que ir haciendo la primera vuelta amigas hasta llegar hasta este punto y aquí ya vamos a unir nuestra puntilla nuestra primera vuelta la unimos aquí en esta parte con punto deslizado así ahora vamos a hacer tres cadenas o perdón cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y nos vamos hasta este punto vamos a dejar este espacio vacío nos vamos a la esquina y vamos a hacer cuatro puntos altos juntos dos tres y cuatro así ahora haremos cuatro cadenas una dos tres y cuatro en esta misma esquina vamos a hacer cuatro cuatro puntos altos dos tres y cuatro así nos tiene que quedar la esquina ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y vamos a dejar este espacio vacío y nos vamos al siguiente y hacemos cuatro cuatro puntos altos dos tres y cuatro así hacemos tres cadenas dejamos un espacio vacío nos vamos al siguiente y volvemos a hacer cuatro puntos altos dos un espacio vacío hacemos la esquina tenemos que hacer ocho puntos altos con intermedio de cuatro cadenas tres cadenas y continuamos con cuatro puntos altos recuerden que tenemos que dejar un espacio vacío y en el siguiente hacemos los puntos altos así hasta llegar a esta parte ok amigas ya que estamos así que hicimos los tres puntos altos en esta última casita este sería otro punto alto que sería el cuarto entonces vamos a contar las tres cadenas una dos tres aquí es aquí es donde vamos a pasar nuestro gancho y hacer unir con punto deslizado así ahora lo que vamos a hacer es cargar nuestro gancho y aquí mismo en esta parte vamos a hacer medios puntos cargados vamos a hacer dos así ahora vamos a hacer tres cadenas una dos y tres ya que tenemos así nuestra puntilla ahora vamos a hacer las los cuatro puntos altos uno sobre otro uno dos tres y cuatro ya tenemos los cuatro puntos altos ahora haremos dos aquí dentro de esta casita uno uno y dos así hacemos cuatro cadenas y volvemos a hacer dos puntos altos de este lado uno dos y continuamos todo esto de puntos altos terminamos rellenando toda esta parte un punto alto sobre otro así da un total de seis puntos altos los que lleva al lado y lado ok ahora hacemos tres cadenas tomamos lazada y aquí en esta parte vamos a hacer dos medios puntos cargados ahí llevamos uno y dos así hacemos cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco tomamos lazada y en esta parte haremos dos puntos dos medios puntos cargados así así es como nos va a quedar aquí en esta parte es donde vamos a hacer nuestros pétalos siguientes ahora de aquí vamos a hacer cuatro cadenas ahí está tomamos lazada y nos vamos aquí a la cadena intermedia la del centro y metemos nuestro gancho ahí hacemos un punto bajo así hacemos dos cadenas tomamos lazada y ahí mismo volvemos a hacer otro punto bajo así así cuatro cadenas y hacemos dos medios puntos cargados en esta parte ahí está uno dos hacemos cinco cadenas tres cuatro y cinco tomamos lazada y hacemos medio punto cargado hacemos otro y así es como va a ir la tercera vuelta así es como tenemos que ir trabajando amigas hasta llegar a esta punta hasta esta orilla ok amigas ya vamos a unir la vuelta aquí la unimos en esta parte con punto deslizado así ahora continuamos haciendo punto deslizado hasta llegar al primer punto alto así ya que estamos aquí en el primer punto alto vamos a hacer tres cadenas y aquí comenzamos a hacer los puntos altos siguientes uno sobre otro ahí llevamos tres cuatro cuatro cinco seis hacemos dos más siete y ocho ahora hacemos cuatro cadenas una dos tres y cuatro cuatro y hacemos dos puntos altos aquí mismo y así vamos a continuar haciendo los demás puntos altos uno sobre otro hasta que lleguemos a los ocho puntos altos correspondientes así ya casi terminamos con el número ocho este es el último así nos queda nuestra esquina ahora aquí vamos a hacer dos cadenas así tomamos lazada y aquí es donde vamos a hacer puntos altos hacemos dos este sería el número dos ahora aquí vamos a hacer cuatro cadenas una dos tres y cuatro regresamos hasta esta cadena hacemos punto deslizado y ahí está hecho nuestro nudo hacemos una cadena una cadena y volvemos a hacer dos puntos altos ahí están los dos puntos altos hacemos cuatro cadenas regresamos hasta la primer cadena y unimos con punto deslizado ahora hacemos un punto deslizado ahora hacemos una cadena y hacemos dos puntos altos más ahí mismo uno y dos tienen que ser ocho puntos altos aquí intermedios con un nudo de cuatro cadenas cuatro cadenas hacemos el nudo con punto deslizado una cadena más y hacemos los últimos dos puntos altos así así es como tiene que dar esta parte que que quedar perdón ahora nos vamos hasta acá ahora nos vamos hasta acá haremos tres cadenas una dos y tres tomamos lazada y unimos aquí con medio punto cargado así volvemos a hacer tres cadenas y hacemos el mismo procedimiento hacemos esto los dos puntos altos 4 cadenas regresamos unimos nuestras cadenas con punto deslizado hacemos una cadena y continuamos haciendo dos puntos altos así hasta terminar ya vamos a unir nuestra última vuelta amigas ven aquí ya sólo hacemos las tres cadenas una dos y tres unimos aquí en la primera con punto deslizado hacemos nuestro respectivo nudo y ya está lista nuestra puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en el próximo vídeo hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla es una puntilla de vuelta y vuelta voy a utilizar hilo omega mercedizado y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar y bueno amigas vamos a comenzar a tejer nuestra puntilla comenzamos uniendo nuestro hilo a la tela con medio punto así ya que lo unimos vamos a hacer tres cadenas una dos tres y unimos a la tela con medio punto vamos a ir haciendo así nuestra primera vuelta en las esquinas yo siempre hago cuatro cadenas una dos tres y cuatro 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 cadenas damos vuelta y unimos en el mismo punto donde unimos anteriormente ahora hacemos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto tres cadenas y medio punto así es como vamos a hacer la primera vuelta amigas tres cadenas y unimos con medio punto a la tela yo voy a continuar y regreso ok amigas unimos aquí nuestra puntilla nuestra primera vuelta con punto deslizado así ahora vamos a hacer seis cadenas una dos tres cuatro cinco y seis ya que tenemos las seis cadenas tomamos lazada y vamos a hacer un punto alto aquí en el siguiente en el medio punto que habíamos hecho anteriormente así ahora vamos a hacer tres cadenas y lo que vamos a hacer es tomar lazada y hacer dos puntos altos aquí en esta esquina 1 1 y 2 hacemos tres cadenas tomamos lazada y en esa misma esquina vamos a hacer dos puntos altos más 1 1 2 hacemos tres cadenas más tomamos lazada y hacemos un punto alto en el medio punto que continúa ahí al lado así hacemos tres cadenas y un punto alto en el medio punto 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 cadenas y volvemos a hacer un punto alto en el medio punto, así es como vamos a ir trabajando esta vuelta, en la esquina vamos a hacer 4 puntos altos, intermedio lleva 3 cadenas y en adelante son 3 cadenas y un punto alto en cada medio punto. Así voy a continuar hasta llegar aquí y bueno amigas vamos a cerrar la segunda vuelta, vamos a tomar aquí 3 cadenas, 1, 2, 3, pasamos lazada así y así unimos, ahora lo que vamos a hacer son 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ya que tenemos las 3 cadenas tomamos lazada y aquí en este mismo punto alto aquí vamos a hacer 2 puntos altos más sin cerrar nuestros puntos altos los detenemos en el gancho, así aquí ya tenemos los 3 puntos altos, ahora vamos a cerrar con medio punto así, haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ya que tenemos las 4 cadenas lo que vamos a hacer es tomar lazada y en ese mismo punto alto vamos a hacer 3 puntos altos más sin soltarlos del gancho. Los vamos a hacer 2 puntos altos más sin cerrar los detenemos en el gancho, los vamos a tener en espera, ahí está el segundo y el número 3. Ahora cerramos con medio punto así, ahora lo que vamos a hacer son 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ya que tenemos las 4 cadenas tomamos lazada y nos vamos a hacer 2 puntos altos de la esquina, aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 arriba de cada punto alto que está ahí, así, ahí tenemos 2. Ahora haremos 2 más aquí en el centro, 1 y 2, así, ahora haremos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que tenemos las 5 cadenas tomamos 4 cadenas, dejamos una libre, jalamos y hacemos nuestro respectivo nudo con medio punto así, ahora tomamos lazada y hacemos 2 puntos altos, 2 y haremos los siguientes 2 puntos altos uno sobre otro. Así que son 4 puntos altos, así, así es como nos va a ir quedando la esquina, ahora haremos 4 cadenas, 3, 4 y nos vamos, tomamos lazada y nos vamos al segundo punto alto, este sería el primero, nos vamos al siguiente. Introducimos nuestro gancho y hacemos 3 puntos altos sin terminarlo, recuerden que quedan en el gancho, ahí llevamos 1, 2 y 3, así. Así, ahora los unimos con medio punto, haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En este mismo punto alto vamos a hacer 3 puntos altos igual para hacer el otro pétalo de la media flor, así, ahí llevamos 2, hacemos 1 más y ahí tenemos los 3 puntos altos, los unimos con medio punto, así. Hacemos 4 cadenas, 2, 3 y 4 y vamos a dejar este punto alto suelto, nos vamos al siguiente y ahí unimos con medio punto, así. 4 cadenas, así, 4 cadenas y nos vamos a dejar este punto alto suelto, así, 4 cadenas y nos vamos, dejamos un punto alto intermedio y nos vamos al siguiente para hacer los pétalos con 3 puntos altos, ahí llevamos 2, recuerden que estos los cerramos al final con medio punto, así, 4 cadenas. Y volvemos a hacer otros 3 puntos altos en ese punto alto, así, ahí están los 3 puntos altos, cerramos con medio punto, hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Dejamos un punto alto intermedio y en el siguiente unimos con medio punto, así es como nos va a quedar la tercer vuelta, así es como nos tiene que quedar en sí nuestra puntilla, amigas. Entonces, yo voy a continuar y les muestro cómo cerrarla al final. Y bueno, amigas, aquí ya vamos a cerrar nuestra puntilla, vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y cerramos aquí en este pétalo, en el primero que hicimos, introducimos nuestro gancho, jalamos, hacemos punto deslizado ahí, hacemos nudo y listo. Así es como queda al final nuestra puntilla. Y como ven, amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den click a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado, nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntilla. Es una puntilla de vuelta y vuelta, para la cual voy a utilizar hilo omega mercerizado y un gancho del número 6. Y bueno, amigas, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, amigas, vamos a comenzar a tejer nuestra puntilla. Vamos a introducir nuestro gancho y a unir nuestro hilo con medio punto a la tela, así. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3, unimos con medio punto, volvemos a hacer 3 cadenas, unimos en la esquina con medio punto, así. Haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y unimos del otro lado, ahí mismo, en el mismo punto, vamos a unirla con medio punto, así. Recuerden que yo en las esquinas siempre hago 4 cadenas para que dé vuelta bien nuestro tejido. Hacemos 3 cadenas y unimos con medio punto, 3 cadenas y unimos con medio punto. Así es como vamos a trabajar la primera vuelta. Vamos a ir haciendo 3 cadenas y uniendo con medio punto a la tela, para que nos quede así. Y bueno, amigas, ya llegamos aquí, ya tenemos la primera vuelta, ahora unimos con punto deslizado en este medio punto, así. Ahora lo que vamos a hacer, pasamos acá, deslizamos otra vuelta, así. Ahora haremos 3 cadenas, 1, 2, 3. Y aquí, en estas 2 casitas, vamos a hacer 8 puntos altos. Este sería el primero. 2, 3, 4. Ahí llevamos 4, 5, 6, 7. Así es como nos tiene que quedar. Ahora aquí, haremos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que tenemos las 6 cadenas, tomamos lazada y nos vamos, vamos a dejar esta esquina vacía. Nos vamos al siguiente lado y tomamos la primer casita para hacer los 4 puntos altos en ella. 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos 4 más. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a dejar 2 casitas vacías y nos vamos a la siguiente para continuar con nuestros 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y así hasta terminar. Y bueno amigas, ya está terminada la segunda vuelta. Aquí vamos a unirla con punto deslizado. Ya que estamos aquí, nos vamos a ir con punto deslizado hasta el centro de esta parte. Volvemos a pasar nuestro gancho y volvemos a deslizar hasta pasar los 4 puntos altos. Así. Ya que estamos aquí en el centro, vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y aquí mismo en el centro vamos a hacer 7 puntos altos más. En total son 8 puntos altos tomando en cuenta las 3 primeras cadenas. Aquí llevaríamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es como tiene que quedarnos esta parte, los puntos altos. Ahora haremos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Y en el centro, en esta parte, vamos a hacer un punto alto. Así. Haremos 3 cadenas y volvemos a hacer un punto alto en esa misma cadena. Así. 4 cadenas. Y continuamos ahora en esta parte, en esta casita, en el centro, vamos a hacer los 8 puntos altos. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es como tiene que irnos quedando. Ahí ya tenemos los 8 puntos altos. Aquí en esta parte yo le puse 4 cadenas porque era la esquina. Ahora acá vamos a hacer 3 cadenas. En la parte recta lleva 3 cadenas. Nos vamos al centro de las cadenas y hacemos 1 punto alto. Volvemos a hacer 3 cadenas. Y ahí mismo introducimos nuestro gancho y hacemos 1 punto alto. Así. 3 cadenas más. Y nos vamos hasta este punto para hacer los 8 puntos altos juntos. Ahí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así es como nos tiene que ir quedando la tercera vuelta y la última, amigas, hasta llegar al final. Y bueno, amigas, aquí ya terminamos la vuelta. Ahora vamos a unir. Hacemos las 3 últimas cadenas. Y nos vamos hasta esta esquina para unir con punto deslizado, así. Hacemos nudo. Y así es como queda nuestra puntilla. Y como ven, amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a algunos de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en el próximo video.